Zamba Zamba de mi esperanza Amanecida como querer Sueño, sueño del alma Que a veces mueve sin florecer Sueño, sueño del alma Que a veces mueve sin florecer Zamba, aquí te canto Porque tu canto de llaman amor Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste Que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Segura El maestro Ariel solía pedir los pañuelos Acá, a ver Despeguenlo un poquito y lo saquen Vamos, vamos, no importa Vamos El tiempo que va pasando Como la vida no vuelve más El tiempo me va matando Y tu cariño será, será El tiempo me va bajando Y tu cariño será, será Hundido en el horizonte Soy polvareda que al viento va Santa, ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más Santa, ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más Estrella, estrella, tú que miraste Tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Gracias